¡Suscríbete al canal! De 39 grados la temperatura, está complicada, aunque estoy viendo que dice Jim Suriel que puede meterse unos días de lluvia, puede haber lluvia, sí. Ah, me parece que te va a decir de frío. No, no, frío no hay, frío no hay. Y otra cosa es, señores, que yo no sé si ustedes vieron una granizada en Constanza, una granizada en Constanza, en Bonao hubo una granizada también. Bueno, pues aquí estamos, vamos a conversar con ustedes hoy día viernes, contéctate el teléfono, hablamos un ratico, señores. Lo del programa de ayer sobre la tristeza, coincidente con el cumpleaños de Nino Bravo, Virgen Santísima, coincidente con el cumpleaños de Nino Bravo. Yo quedé grabada. Saludos, buenas. Sí, Víctor Gómez Casanova. ¿Qué es lo que dice usted? Víctor Gómez Casanova. Víctor Gómez Casanova, ajá. ¿Qué le decimos a Víctor Gómez Casanova? No, no lo estoy oyendo bien, don. No lo oigo bien. Baje el radio para ver qué es lo que usted le quiere decir a Víctor Gómez Casanova. No, va a tener que llamar otra vez. Amigo, pégase más del posto de luz. No, va a tener que llamar otra vez. Del posto del teléfono. Va a tener que llamar otra vez. Va a tener que llamar otra vez. Le damos a ustedes la más cordial bienvenida a nuestro programa en la tarde de hoy. Y esto lo voy a asumir yo de manera personal e independiente. Tengo una tristeza, Dios mío. Este video de ese candidato a alcalde por Santo Domingo este. Dios, cuánta tristeza. Qué abrazo tan tierno. Qué amor tan puro. Mire una cosa, señor Romero. No se trata de usted ni de su familia. Se trata de un delito. Un delito, no un error. Un delito que usted cometió. Que usted estaba confundido porque la... Mira qué beso tan bello. Mira, 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 mira. O sea, la pregunta del millón, perdón, perdónenme, la pregunta del millón, la pregunta del millón, ¿cuántas parejas saludan a sus parejas así cuando llegan a la casa? ¿Cuántas parejas saludan a las parejas así cuando llegan a la casa? Por lo que es otro intento de tomadura de pelo. No, señor, no es un error. Que en todo momento usted creyó que era una adolescente, que era una mujer mayor de edad y que conoció hace 14 años. 14 años. Conocí a una joven mujer. No, usted no conoció a una joven mujer hace 14 años. Usted conoció a una adolescente de la cual usted se aprovechó. Eso no fue un error que ha hecho cambiar la percepción que tienen de usted. No se trata de usted. Bocan la pañalos. Se trata de un hecho delictivo. Se trata de un hecho delictivo que le parecía una mujer de más edad. Usted sabía que era adolescente. Entonces, me pareció tan oportuna la aparición de este acta de matrimonio que no vimos 14 años atrás. Pero apareció ahora. Ella estaba casada. Ella había estado casada. Supongamos que hubiera estado casada. Sigue siendo un acto delictivo el que usted cometió. Y no se trata de usted. Y no se trata de su familia. Y no se trata de que le hayan dado otra oportunidad y que por fortuna su familia lo perdonó. Quien no lo ha perdonado es la sociedad. Quien no lo ha perdonado es la sociedad. Entonces, ese video que le han hecho, desde mi punto de vista, grotesco, mal libreteado y peor actuado. Ese video no lo exonera a usted de la responsabilidad de un delito cometido en contra de un adolescente. Esa es la más clara evidencia de cuando se intenta corregir un error con un disparate. Yo creo que esto deberá ser utilizado en las maestrías de comunicación corporativa. De lo que no debe hacerse. De lo que no debe hacerse para resolver una crisis. Porque esto lo que ha hecho es exacerbar la indignación que como sociedad tenemos. Yo les reitero, si en verdad nosotros tenemos los gobiernos que nos merecemos, es porque somos nosotros quienes elegimos los gobiernos. Así que, piénselo bien. Usted, piénselo bien. Yo creo que todavía tiene una... Si aquí hay oportunidad, la oportunidad debe tenerlo, debe tenerla el Partido de la Fuerza del Pueblo para enmendar el gravísimo error. Que él va a presentar su verdad. Su verdad es más falsa que un billete de 5 mil pesos. Su verdad es más falsa que un billete de 5 mil pesos.